Hola a todos y a todas, como varios sabrán, de los que me siguen en Instagram, dije que iba a hacer un video especial según yo por el aniversario de dos años de Reset Game, pero fue el 21, pero como estuve trabajando, no pude, no pude terminar. Entonces pues hasta ahorita, hasta ahorita lo saco. Y bueno, hice unas publicaciones en Instagram sobre las preguntas que me querían hacer, sobre preguntas sobre Reset Game, de los personajes, preguntas que me quisieran hacer a mí, preguntas de Danganronpa, de la nueva serie que estoy creando. Y bueno, de las preguntas de Reset Game son estas. La primera pregunta es, ¿harás otra serie aparte de Reset Game? Pues ya estoy haciendo otra serie al mismo tiempo que Reset Game, pero después de terminar Reset Game, la verdad no sé si hacer otra. Sí tengo muchas ideas, de veras que tengo muchas ideas, pero realmente no sé si sacarlas. ¿Rai por Midori es real? No voy a confirmar nada de eso. Ustedes shippeen lo que quieran shippear. Vamos a ver a Midori cantar el panadero con el pan. Eso es muy gracioso porque realmente eso no estaba escrito en el guión del capítulo, pero la chica que hace la voz de Midori dice que cuando estaba grabando, escuchó a lo lejos la canción y se puso a cantar ahí. Entonces me envió las líneas y encontré el audio y dije, pues lo voy a poner. Y por eso es que está ahí. ¿Por qué Umayiki y Suguchi es tan perfecto? Pues, ay no, estoy de acuerdo con eso, pero no encuentro el porqué, simplemente es perfecto de nacimiento. ¿Cuándo aparecerá Ayato? Muchos piensan que va a aparecer en un futuro cercano, pero yo creo que va a ser en un futuro algo lejano, ¿no? No tanto, pero posiblemente no aparezca pronto. ¿Ya tienes listo, ya tienes planeado sobre lo que harás con cada rival, ya sea su cita, momentos con Ayano o sobre su muerte? Sí, ya tengo planeado todo eso. Y realmente quiero poner escenas bonitas con todos los rivales con Ayano para que ustedes se vayan encariñando con ellos y todo eso. Yo no sé por qué siguen shippeando a Osano con Ayano, dicen, ay que ojalá ellos sean real. Osano fue el rival introductorio. Pero realmente yo en mi caso no veo muy especial a Osano, es el rival menos interesante en mi pensar, claro, ustedes lo querrán mucho. Y la verdad me impresiona porque, o sea, yo escribí a Osano así, este, como un tsundere, como yo, como yo tomaría un tsundere, no sé. Y Dios, que los enamoré con las líneas de Osano, no me lo puedo creer. Entonces ahora quiero hacer lo mismo con los demás rivales. Quiero que, como los escriba, también se enamoren de ellos. ¿No te gustaría trabajar en una subtrama escondida y después dejarla para el final? De hecho, sí hay unas subtramas, creo yo. No sé si se deban considerar subtramas, pero hay muchas cosas que están ahí, pero nadie las ha descubierto hasta ahora. Pero poco a poco van a decir, ah, o sea, que esto tenía que ver con esto y así. Y van a ir dándose la idea de lo que pasó y todo eso. ¿Por qué quieres matar a Osano? Pero, es que no sé, tanto el amor que le tienen a Osano que ya me hizo así como de siempre estar Osano, 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 Osano. Es muy, ay no, otra vez este zanahoria. Y pues no sé, dije, pues para lastimar a mis suscriptores lo voy a matar. Pero no tuve el corazón. No, no es cierto, es porque recibí amenazas y todo eso. No, tampoco, pero realmente no podía matarlo porque si no eso iba a afectar mucho al desarrollo de la serie. Y no iba a ser bueno eso. Si Taro gusta a Dayano, ¿cómo se va a tomar que su hermanito esté relacionándose con ella en algún punto de la historia? No se lo va a tomar bien, de verdad. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Hanako va a tener sentimientos románticos por Ayano o solo será como un apoyo emocional para ella? Las dos cosas. ¿Ayano volverá a sentir algo por Taro o nunca ha dejado de amarlo? El propio Ending habla sobre que los rivales van a hacer sentir a Ayano algo, ¿no? Entonces, quiero que se vea eso, ¿no? Pero, quién sabe, con eso de Taro, pues ya saben, ella según lo dejó ir, pero... Pero harás como líneas de tiempo alternas, como cada vez que muera un rival o se ha eliminado, harás como... ¿Qué hubiera pasado si se quedara con Ayano? Claro, como líneas alternas que no afectan a la historia. Ay, de verdad que esto me lo piden demasiado. Yo veo que me lo piden mucho, pero no las quiero sacar ahorita porque, si imaginan, ahorita fue la eliminación de Osano. Pero yo saco una versión alternativa, van a decir, ay, mejor me quedo con esta versión o algo así. Entonces, como que esa es mi duda de si lo hago o no lo hago porque realmente es como que mi miedo de que ustedes se queden con el final, con un rival no oficial y ya no quieran ver la serie, ¿no? O algo así. Entonces, quiero terminar Reset Game, que creo que falta mucho para eso, y después sacar todas las versiones alternas con cada rival. No, no sé, es que como que el nuevo modelo de Taro no me gusta mucho, no sé, no me agrada, pero el de Ayano sí me gusta mucho. Y les voy a decir un pequeño spoiler. A ver, el cambio de Ayano de su nuevo estilo oficial del juego, quiero que sea para el tercer rival, o sea, Kizano. Quiero que Kizano sea el que le diga sobre su cambio de look para que ella se vea más hermosa. Y así quiero dejarla. Podríamos ver en algún punto de la historia de quién se enamorará Ayano o simplemente seguirás en sentir nada por nadie. Es como les digo, en el ending mismo les dice, o sea, el ending habla, sabe cosas, sobre que los rivales sí van a lograr hacer que Ayano sienta algo. Infochan ayudará en algo abudo, como dar información o algo así, como InfoKun lo hará con Taro, o Budo actuará sin ayuda. ¿Recuerdan que en este capítulo 6 Infochan dijo que tenía unos planes? O sea, ahí más o menos. ¿Plan o gelatina? Es sin duda la gelatina, pero solamente de las que hace mi abuelito. Sus planes también están muy buenos, pero realmente prefiero sus gelatinas, son superiores. ¿Osano y Ayano se amistarán otra vez? No, yo no tengo planes de que ellos se vuelvan amigos otra vez, porque bueno, el daño ya está hecho, pobrecito Osano. ¿Ustedes volverían con alguien así que les hizo daño? Aunque bueno, Osano no sabe, pero todo lo que le dijo Ayano era mentira. Creo que esto era muy obvio, ustedes también se la creyeron, Dios. Les falta observar más las expresiones de Ayano, porque realmente Ayano sí se veía dolida y todo eso. Con esto terminamos las preguntas sobre Reset Game. Ahora vamos con las preguntas de Dangaropa. ¡Suscríbete al canal!